Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Paco Balaguer por su insistencia, como decía San Pablo, oportune, etinoportune, pero es difícil resistirse a lo que él sugiera. Gracias Paloma, gracias a todos vosotros queridos amigos. Es un honor para aquí hacerlo en este momento primero, diríamos, ante gente que sabéis muchísimo más que yo de estas cosas. Bueno, yo he pensado efectivamente en la figura de Luis Ortega y he pensado también en la figura de Rubio Llorente que era una persona que quería mucho a Luis Ortega, lo tenía en gran estima, entre otras razones también porque era amigo mío y Rubio, Paco Rubio, siempre trató muy bien a mis amigos. De manera que lo que voy a hacer aquí, vais a ver, es sobre todo reflexionar sobre algunos trabajos que dedicó a la integración europea, Rubio Llorente, que me sirvan a mí quizás un poco para concluir en relación con el camino que lleva la Unión Europea. Bueno, yo creo que es un momento interesante para reflexionar sobre lo que podríamos llamar las bases constitucionales de la Unión Europea. Ahora, estamos en un momento de cierta esperanza, después de la angustia del Brexit, el desastre, el estropicio del Brexit realmente, y después de los nubarrones que hubo en las elecciones presidenciales austríacas, holandesas. La verdad es que el triunfo de Macron y el triunfo de Merkel, yo creo que han dado esperanza a Europa, un liderazgo que se compensa muy bien entre, diríamos, la fuerza económica de Alemania y la fuerza política. Hay grandes esperanzas en este liderazgo. Europa tiene una necesidad de protección, seguramente, y esta cabeza de Europa puede llevar a efecto una cumplimentación, diríamos, institucional y funcional incluso también de Europa. Hay otro segundo motivo para reflexionar sobre las bases jurídicas y políticas de Europa, sobre el modelo constitucional de Europa, que tiene que ver con lo siguiente. Es decir, no estamos hablando exclusivamente en términos especulativos, es decir, el debate sobre lo que Europa pueda ser, sobre el destino final de la integración, tiene que ver con la solución de problemas concretos, de problemas actuales, de manera que no perdemos el tiempo, quizás, quizás, yendo un poco al fondo de lo que sea Europa. Vamos a quitarle angustia existencialista, no se trata de aquello que decía Ortega, Dios mío, que es España, pero sí que una reflexión de fondo sí que creo que tiene sentido. Esta reflexión sobre lo que Europa es se puede descubrir reparando en lo que Europa no es y determinando también con la mayor claridad en el papel que en la idea constitucional de Europa juegan los Estados. Hay un pensador al que a mí me gusta referirme, que es Azaola, que en los años 70 del siglo pasado concluyó muy lúcidamente que Europa podía ser un megastado, tenía que ser una organización o una unión de otro tipo, las categorías que son propias del análisis del Estado, quizás, no sirven para entender lo que deba ser Europa. Y tampoco sirve, efectivamente, el pensar que el elemento constitutivo de Europa pudiesen ser, por ejemplo, las regiones. Es curioso como un vasco en un contexto de análisis en donde se tiende a pensar en Europa exclusivamente como un deslegitimador del Estado afirma claramente que el Estado juega un papel fundamental en la constitución, en la organización y en el funcionamiento de Europa. Y la verdad es que la historia, diríamos, le ha dado la razón a Azaola cuando se ha visto que en el cuestionamiento foral europeo el escudo, diríamos, de la foralidad ha resultado ser el Estado. Yo creo también que lleva razón un historiador británico, Milboar, cuando dice que Europa no es la ruina del Estado, no supone la ruina del Estado, sino al contrario, que Europa es la salvación del... El Estado realmente consigue una consolidación, diríamos, en el orden europeo, en la medida que la garantía del cumplimiento homogéneo del derecho europeo se encuentra en los Estados. Bien, pero le decía a ustedes que lo que iba a hacer es reflexionar un poco sobre la idea de Rubio en relación con Europa y que me podría servir a mí de punto de partida para hacer unas conclusiones particulares sobre, bueno, en qué dirección puede ir Europa y cómo se la puede considerar en términos, diríamos, aceptables. Me estoy refiriendo a un trabajo de comienzos de los 2000 que está publicado en la forma del poder de Francisco Rubio en las obras completas o cuasi completas, diríamos, que es Estado y democracia en la construcción de Europa. Bueno, este trabajo es interesante, diríamos, primero porque en él se reflexiona sobre los déficits, diríamos, democráticos de Europa y esto tanto si se piensa en la organización de Europa como si se piensa en los Estados que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, se hace una reflexión general sobre lo que ha ocurrido a los ciudadanos de los Estados cuando aún dejan de controlar, efectivamente, políticas que, en razón de la transferencia a Europa, pues, ya no controlan los parlamentos nacionales, ¿no? Bueno, Rubio también señala cómo, efectivamente, en el caso español, pues, la integración ha supuesto, en fin, una desparlamentarización hasta cierto punto, consecuencia de la representación exclusiva de los gobiernos en el Consejo de Europa. Como las comunidades autónomas, efectivamente, ponen también, ven visto en peligro su posición, en razón, efectivamente, de que las competencias que se transfieren son, en nuestra orden constitucional, de titularidad autonómica y cómo el Estado, en la medida que es garante de la ejecución del derecho comunitario, o recupera, de algún modo, un cierto control sobre esas competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Bueno, siempre hay apuntes inteligentes en estas reflexiones generales de Francisco Rubio, pero yo quería llamar la atención sobre la idea que Rubio tiene verdaderamente de Europa, que él desprende, diríamos, de la consideración de tres concepciones, diríamos, que hay sobre Europa, en el momento en el que él escribe. Francisco Rubio, como sabéis, es una persona muy bien informada, y una persona además que tiene contactos académicos con toda Europa. Y la verdad es que repasar, en fin, bueno, las ideas sobre Europa, que están muy influidas, pienso yo, por Habermas y por Weiler, y en las que subyace una preocupación que tiene Rubio, en el fondo, por la idea de nación, nación y soberanía, que no le abandona. Bueno, pues lo que hace Rubio, efectivamente, es plantear las tres visiones, diríamos, de Europa, que yo voy a tratar de, bueno, de reproducir o de esquematizar aquí, ¿no? Bueno, estas tres visiones son lo que llaman la visión neorrealista, la visión federalista y la visión comunitarista de Weiler, ¿no? Y más o menos consisten en lo siguiente, teniendo en cuenta que este trabajo de Paco Rubio de estos años se completa, pero se completa en un sentido de ratificación, de consolidación, diría yo, en un estudio, en un artículo de los últimos que aparecen, que está publicado en la revista nuestra, de la Facultad de Derecho, en un número que editó César Aguado y Antonio López, ¿no? Que está dedicado al estudio, está dedicado al estudio del artículo 4º del tratado, a la cláusula que garantiza la identidad nacional de los estados, ¿no? Bueno, y que es un artículo interesante y que después se puede también completar con un trabajo que aparece ahí en la misma revista de Pedro Cruz y que, bueno, permite un cierto diálogo sobre qué puede ser esta garantía de la identidad nacional de los estados que se protege en el artículo 4º, ¿no? Pero, como digo, la idea de Europa, de Rubio, en fin, va más allá, Rubio es un intelectual, verdaderamente no es solo un gran jurista, sino es un intelectual, una persona, en fin, que tiene un juicio global, diríamos, sobre los problemas importantes de su tiempo, ¿no? La primera idea, no es la idea neorrealista, bueno, es la idea, diríamos, alemana de la Unión Europea, es la idea que subyace a las sentencias sobre Maastricht del Tribunal Constitucional, y es la idea, sobre todo, inspirada, porque Francisco Rubio va poniendo nombres de profesores a todas estas ideas, de modo que, aunque no cobremos, pues, en fin, sí tenemos un cierto reconocimiento de vez en cuando que nos debe ser suficiente, ¿no? Bueno, el, digamos, el teórico de esta visión es Schiffhoff, que tiene un trabajo sobre Europa, efectivamente, en el Hamburg, este libro sobre derecho alemán, que son ocho tomos, y que cada libro viene a costar unas 50.000 pesetas, lo que son ahora unas 50.000 pesetas. Yo me compré, últimamente, uno, pero no, que no salga de aquí, porque, como se entere mi mujer, pues, no me deja volver a casa, ¿no? Bueno, la tesis del tribunal y de Kirchhoff es, efectivamente, la de que la Unión no tiene una legitimidad, no tiene legitimidad democrática directa. La Unión no está basada, efectivamente, en la soberanía de un pueblo que decida sobre su configuración política. El verdadero orden democrático donde se da es en los estados, y en el caso de Alemania, evidentemente, la garantía democrática está en el Bundestag y está en el tribunal. Estos órganos tienen una reserva de soberanía y, por tanto, son quienes determinan si la Unión Europea está haciendo un buen uso de las competencias que le han sido transferidas. Bueno, lo que dice Rubio, efectivamente, es que esto es muy grave, porque hasta este momento lo que se pensaba es que quien decidía sobre la corrección de la actuación de la Unión Europea era el tribunal de la Unión y no finalmente los tribunales constitucionales. Y que pone el tema muy difícil, porque la solución a los problemas de la Unión no reside en incrementar la participación, sino que apunta al fondo, diríamos, a la inexistencia de una soberanía en un pueblo que verdaderamente no existe, que es un problema muy difícil de resolver. Como digo, esta tesis de Paco Rubio, que se formula en este trabajo que citaba al principio, en los años 2000 o 2002, no recuerdo exactamente, pues está confirmada en ese trabajo reciente, que es un trabajo que la verdad es que fue una pena que se muriera Rubio, no solo efectivamente porque era nuestro amigo y nuestro maestro, sino porque las cosas más importantes las escribe al final, un artículo espléndido cuyas tesis también están reiteradas en ese trabajo maravilloso, que es esa recensión, esa simple recensión. Cuando te decía, Juanjo, yo ya tengo una edad que no puedo hacer más que recensiones. Pero qué recensión, ¿no? La del libro de Sommet, ¿no? Qué magnífica la recensión. Bueno, este trabajo de Rubio es muy interesante porque, bueno, lo que viene a decir, junto a estas cosas que él tenía de utilizar, de vez en cuando dice, no, la Unión Europea es una organización, en fin, que tiene una línea sintótica, no tienes que buscar en diccionario, pero cuando hablaba de distopías o cuando dice, no, la Reforma, la Reforma, pues es una, como decía Catón, es una de las muestras de la estupidez humana, es cambiar de opinión, ¿no? Cuando tenía expresiones tan rotundas y, en fin. Bueno, este trabajo, como digo, de Rubio, lo que hace es, bueno, pues señalar, primero, diríamos, establece la historia de la expresión, que viene desde Solange, ¿no?, de la expresión de la identidad, la obligación de respetar la identidad nacional. Se trata de un principio, pero un principio que pasa al tratado de manera que va a servir de parámetro de constitucionalidad, no es, digamos, una norma programática, etcétera. Él establece una conexión muy curiosa entre lo que es la cláusula del contenido esencial y la exigencia de respeto de la identidad nacional. Y después dice, bueno, este es un modo de resolver, educado, cortés, dice, pues los conflictos que hay entre el Tribunal de la Unión y los tribunales constitucionales, pero dice Rubio, en realidad, en realidad, esta es una mala solución, porque al final la identidad nacional, la definición de la identidad nacional está en manos de los tribunales constitucionales, y se refiere efectivamente a estos recursos que ha conocido el Tribunal Constitucional en relación con el Tratado de Lisboa y después en relación con el rescate a Grecia o con la entrada de Alemania en los mecanismos de estabilidad financiera. Tiene una idea un poco pesimista del juego final de esta cláusula, que contrasta, os señalaba hace un momento, con la posición de Pedro Cruz. Bueno, Pedro Cruz dice, efectivamente, hay un… Aparte que Pedro aclara bastante bien que hay que entender o que no hay que entender por identidad nacional resguardada en el artículo cuarto del Tratado, en el sentido que no hay una referencia a entidades, diríamos, culturales, o no, no va de eso, no va de eso. Se trata, sobre todo, de una garantía, dice Pedro, de la estatalidad en términos generales y de la estatalidad específica de cada uno de los miembros. Eso está muy bien visto por Pedro. Y Pedro Cruz lo que dice es que, efectivamente, es cierto que los Estados van a poder reprimir el derecho constitucional europeo para defender su propia identidad constitucional, diríamos, esto está bien, esto está bien, dice Pedro, es un arma que se concede a los Estados, pero lo cierto es que estamos hablando de una cláusula en un tratado y el intérprete del tratado es el Tribunal de la Unión. Bueno, el segundo pensamiento que analiza el maestro Francisco Rubio es la idea de la Unión Europea como un Estado federal, la visión federalista. No sé muy bien, Rubio, me acaba de gustar mucho esto de que la Unión Europea sea un Estado federal, aunque reconoce, en fin, que se hace un esfuerzo, digamos, por encontrar un demos europeo, que no sea un demos etnicista, que sea un demos, en fin, que comparta los valores, que se conoce más o menos con la acuñación de patatismo constitucional de Habermas. Pero, como digo, Rubio cree que este Estado, en el fondo, está el Estado federal, en el que habría que convertirse en la Unión, sigue jugando en el terreno del poder y la soberanía y esto a Rubio no le convence del todo. Y dice, bueno, desde el punto de vista fáctico, pues es posible que esta organización pueda tener algo que decir en el mercado, diríamos, internacional, pero no está muy claro, ni tampoco están claros sus títulos morales, dice Rubio. Bueno, y pasa, bueno, resulta que no me dejáis nada de tiempo para hablar, joder. O sea, mucho que inauguro esto, pero esto no... Joder, es que llevo mucho tiempo sin hablar. A mí en casa no me dejan hablar demasiado, joder. A ver, vengo aquí y me aprovecho, joder. Bueno, rápidamente entonces, rápidamente porque es que, bueno, pues no voy a exponer lo que pienso yo. Quiero decir que voy a dejar, voy a acabar exponiendo lo que dice Rubio y yo os dejo con la mía en los labios, ¿no? Tienes tiempo para... Me invitáis otro día y concluyo, joder. Tienes tiempo para exponer lo que... ¿Eh? Tienes tiempo. Bueno, soy rápido que es... Bueno, la tercera tesis, efectivamente, yo creo que es la tesis que me gusta más a Francisco Rubio, que es la tesis de Weiler, que es un... Rubio dice, es un poco nebuloso su pensamiento, pero se deshace en el ojo, que es muy sugerente y demás, ¿no? Bueno, y es sobre todo porque, vamos a ver, lo que dice Weiler, en definitiva, es que, bueno, la Europa no puede efectivamente aspirar a convertirse en un Estado, será siempre una unión internacional, una unión internacional peculiar, con una forma diferente a la que tiene ahora, y que haga posible la compatibilidad, dice, de lealtades, la compatibilidad a los Estados y la compatibilidad a esta nueva forma política, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que le interesa a Paco Rubio es un poco el intento que hace Weiler de desmontar, diríamos, la base nacional de los Estados. Es decir, Paco busca una... Digo, porque esto es... Yo creo que hay que volver a Rubio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo, como sabéis todos, yo, lo único que he discrepido de Rubio es sobre el referéndum, pero cada día estoy más convencido de la lucidez de su pensamiento en relación con España, ¿no? Y la verdad es que sería formidable el poder en esta hora dedicada que tenemos, porque, quiero decir, yo creo que Rubio tenía una idea de patriotismo complejo, que es una idea muy interesante, es una idea de Europa, que está en el fondo del pensamiento de Weiler, ¿no? La compatibilidad entre la lealtad a Europa, una forma nacional que está emergente, y a los Estados. Es una unión que no prescinde de los Estados, ni afirma la estatalidad como, en fin, como lo hace la tesis neorrealista, ¿no? Ni quiere sustituir los Estados actuales por un nuevo Estado, ¿no? Es una forma, efectivamente, más compleja, comunitarista, etcétera, que debe también al aporte, ¿no?, a Javier Meixiano, ¿no?, este patriotismo que consiste en compartir determinados valores, yo creo que esto es muy importante. Bueno, las conclusiones, brevísimamente, que yo extraigo de todo esto, vamos a ver. Yo creo que Europa, efectivamente, es una forma federativa, volviendo a tomar la denominación de Azaola, que comparte esos rasgos que el Lenners da al federalismo, a las formas federativas. El federalismo, dice el Lenners, tiene muchos rostros, efectivamente. El pluralismo de Europa es un pluralismo más nacional que territorial o local, como puede ser en el caso de la federación. Es un federalismo de integración, pero las competencias residuales no están en los Estados ni se presume, en principio, la competencia de ellos. Bueno, las competencias, sabéis, como tiene un sesgo finalista, que ha producido una jurisprudencia del tribunal, en fin, de comunitarización, del reparto competencial, que ha tenido, no obstante, resistencias, en principio, de subsidiariedad y después la garantía de la identidad nacional, y con un tribunal también que no es, como sabéis vosotros perfectamente, no es equiparable a los demás. Bueno, el segundo problema es el que tiene que ver con la Constitución. Las instituciones europeas hablan muchas veces del orden constitucional, pero la verdad es que es cuestionable, quiero decir, que pueda existir una Constitución, una Constitución sin una comunidad, sin un pueblo, digamos, soberano. Esto yo creo que es así. No se puede concluir de esto que la constitucionalidad, entendiendo por tal, los ríos, los logos, la democracia y la solidaridad, solo puede existir, solo puede darse en el Estado nacional, la verdad es que hay constituciones sin Estado, la verdad es que, en fin, los tratados establecen un frame of government, unas instituciones, además, peculiares, y es verdad, sobre todo, que hay una superioridad del derecho europeo, que se afirma por criterios funcionales, no de estricta jerarquía, pero me parece que es evidente, y es evidente también que las instituciones europeas se adecúan en su procedimiento a los tratados y no a las constituciones nacionales. Bueno, la última, un minuto solo, la última cuestión sobre la que pensaba haber reflexionado más es, efectivamente, sobre la formación, digamos, de esta identidad nacional europea de modo emergente, de modo dinámico, de modo progresivo, de modo proyectivo, hay algún parecido entre lo que es la idea nacional de Renan y lo que es Europa, hay un sustrato compartido en Europa, una afinidad cultural también que no se puede negar, ¿no? Y lo que hay es también una práctica institucional, una participación, bueno, pues que crea, yo creo, una solidaridad, ¿no? De manera que la idea de que no hay una nación o no hay un pueblo europeo me parece que es una idea que es bastante discutible, será un pueblo sin una base etnicista, diríamos, que no puede exactamente recurrir a un pasado común, ni mucho menos, ¿no? O a unas mismas lenguas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tiene un sustrato, si esto es complementado por la construcción de una opinión pública y por la oportunidad que se dé en algunos procesos, al menos a la simultaneidad de actuación en los diversos estados, yo creo que las perspectivas de esta nueva nación o nuevo pueblo, etcétera, ¿no?, en los términos en los que los he descrito, yo creo que tiene algún futuro. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.